Los privados de Libertad celebran su semana aquí en el Centro Penitenciario de Pérez Celedón, con múltiples actividades que buscan que cada uno de los internos tenga un momento de esparcimiento. Para el director de este centro es motivo de alegría realizar este evento, donde se unieron varios aspectos para llevarlo a ser toda una realidad. Ha costado bastante organizarla, es un trabajo muy complejo, los compañeros de orientación se han abocado mucho durante la semana, bueno, semanas atrás más bien a organizar todo lo que es actividades deportivas, actividades culturales, religiosas que van a hacer, con el Comité de Privado de Libertad pues un poco la parte de subragar los gastos que eso lleva. Pensar en el privado de libertad, en lo que vive cuando está bajo una condena, pensar en que las horas y días se hacen muy largos, buscar que el peso sea un poco más liviano es lo más importante cuando se realiza esta semana. Lo más importante es que ellos compartan ese espacio, tengan un rato de esparcimiento, algo diferente a lo que es la prisión, que no sea solo encierro, pues tampoco es como saludable para el Pío de Libertad. Ellos tienen derecho también a su rato de esparcimiento, a actividades recreativas, deportivas, que ya de por sí, pues al centro se le dan, pero esta semana es un poco diferente porque se entrelazan entre módulos, tal vez algunos que no se conocen, ¿verdad?, por estadía penitenciaria, algunos en un módulo 8 en 8, ¿verdad?, y eso hace que también la dinámica se vea beneficiada durante esta semana y esperemos que en adelante también nos ayude mucho. En cuanto a la convivencia en este centro penal, el director destaca que es bastante tranquilo. Tranquilo, aquí las situaciones de agresiones, peleas y demás son muy, muy, en realidad escasas. Ahora, gracias a Dios, nos han dado algún tipo de problema así como grave. Cuando se ha dado algún problemilla y que tal vez no ha pasado más, ha sido atendido por seguridad a tiempo y eso nos ha llevado a que no haya situaciones de riesgo. Ahora, gracias a Dios, como le digo, la gente es muy tranquila acá. Hemos estado tratando de mejorar sus condiciones y demás, y eso hace también que tal vez la tensión que el Pío de Libertad pueda vivir sea menor. La semana del privado de libertad culminará este viernes.